¿Qué pasa con los jugadores? No hay un gran alternativo si se va algún jugador en muy poco tiempo, así que nada, solamente esperar y ver si a través de estas últimas horas se produce alguna modificación. Hasta el momento no hay nada y hasta el momento quedamos con los mismos jugadores que tenemos y esa es la realidad. Después si se modifica en alguna negociación sobre el final del mercado la desconozco. No, porque en realidad el presidente sabe lo que yo pienso, yo sé lo que él piensa, lo que necesita el club y si se dan las situaciones que usted marca a último momento la solucionaremos con planes alternativos y con gente que está dentro del club o con gente que pueda llegar a último momento. Nosotros hemos generado diferentes matices de posibilidades con diferentes chances de que tengan algunos jugadores de poder irse o quedarse, pero yo estoy convencido de que el presidente quiere lo mismo que yo. Entonces en ese sentido estoy tranquilo.